¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al programa. Tienen que ver ustedes esta historia porque en realidad uno nunca se imagina hasta dónde pueden dañar a los hijos cuando los papás viven enfrentados y no se pueden poner de acuerdo. Teodora conoció hace 15 años a Percy Niño Romero, un suboficial de tercera de la policía cuando él trabajaba en Loreto. Ambos se enamoraron, tuvieron una hija y al poco tiempo vinieron aquí a Lima a vivir a la casa de los padres de Percy en Comas. Teodora cuenta que tenía pues una familia unida y se sentía protegida por Percy, lo amaba, se amaban. Los años pasaron y Teodora quedó nuevamente embarazada, pero esta noticia hizo que Percy cambiara radicalmente y simplemente durante todo el embarazo la ignoró. Lamentablemente la niña nació con problemas cardíacos y a los tres meses murió. Imaginarán ustedes como madre el dolor, el terrible dolor que Teodora sintió en ese momento. Ella cayó en una profunda depresión, estaba destruida anímicamente, pues Teodora además cuenta que tuvo que luchar sola para tratar de salvar a su segunda hija y mientras trataba de superar este dolor, pues finalmente ella tenía una hija a la que tenía que entender. Resulta que en ese momento ella se entera de que Percy no solo estaba con otra mujer llamada Lisette, sino que además ellos ya habían hecho planes para casarse. Eso es lo que cuenta Teodora. Obviamente al poco tiempo decidió irse de la casa de los padres de Percy con su hija. Los años pasaron, Percy se casó con esta mujer y Teodora al poco tiempo lo demandó por alimentos al padre de su hija, al policía, a Percy Niño Romero, pues cuenta que le pasaba dinero a su hija cuando a él le daba la gana. Teodora nunca impidió que su hija visite a su padre, pero un día la niña no volvió más. Llevan ocho meses que Teodora intenta ver a su hija y tienen que ver todo lo que hace este policía y la hermana de Lisette, la actual pareja, es decir, la mujer con la que él le engañó, como cuenta Teodora. Ustedes no se pueden perder el inicio y el final de esta historia. Y recuerden que utilizando el hashtag nunca más sus comentarios saldrán en pantalla. Soy Andrea Yosa y esto es Nunca Más. ¿Pero por qué no puedo verlo? ¿Por qué no puedo verla, Percy? A ver, dame una razón. ¿Qué está? ¿Pero por qué no quiero verla? ¿Pero por qué no puedo verla? ¿Cómo está? ¿Pero por qué, Percy? A nivel judicial, lo vas a ver. ¿Pero cuándo? Ya son siete meses. ¿Siete meses? Son siete meses. ¿Pero qué problema? ¿Pero cállate? Yo quiero hablar con ella. Cállate. Yo no sé por qué te metes tú. ¿Pero por qué no quiere? ¿Por qué no quiere? ¿Qué le voy a decir yo? ¿Qué le voy a decir? Es mi hija. No, no, no. ¿Por qué no te agradece? No es la que le ha de comer a tu hija. ¿Pero qué cosa? ¿Por qué la traes acá? ¿Yo he querido que ella venga acá? No, no, no. ¿Por qué estás aquí? Cuéntame. Estoy aquí porque el papá de mi hija se la ha llevado. ¿Él es policía? Él es policía. ¿Y tú trabajas en el INPE? Yo trabajo en el INPE. ¿Y qué sucede cada vez que tú intentas ver a tu hija? Cada vez que yo voy, bueno, las oportunidades que yo he ido a verla, siempre la familia me insulta, me grita, sin conocerme. ¿No? Porque yo no sé cuál es el interés de retenerla en mi hija porque ellos son los únicos que salen y que me gritan la cuñada. La última vez que yo fui y me agredieron verbalmente, físicamente, todos los que ahí viven. Ahora, Teodora, ¿tú has criado a tu hija durante cuántos años? Bueno, con mi hija yo he vivido 11 años, durante 11 años, porque mi hija tiene 11 años. ¿O sea, toda su vida? Toda su vida ha vivido conmigo, siempre. ¿Y hace cuánto tiempo él te la quitó? Hace 8 meses, desde el mes de enero. O sea, ¿tú hace 8 meses no puedes tener un contacto con tu hija? No, no. Incluso cuando yo le llamo por celular, porque la única forma de comunicarme con ella es por medio de su celular, de él. Entonces, a veces, las oportunidades que yo he tratado de comunicarme con ella es llamándola y me dice que estoy trabajando, no me molestes, no me jodas, ¿no? Me imagino que sí, una persona como tú, o como cualquier persona, sale en la televisión. Y para mí es muy difícil esto. Para mí es muy difícil. Llegar hasta acá para mí ha sido... Ya demasiado. Yo no puedo verla. Eso es lo que a mí me desespera. Yo no sé qué hacer, de verdad. Mi hija tiene 11 años. No sabes lo que me ha pasado las dos. Hace 15 años, Teodora conoció al suboficial de tercera de la policía, Percy Niño Romero, en la ciudad de Nauta, en Loreto, cuando él trabajaba en la base del Adirandro. Teodora cuenta que desde el primer momento que Percy llegó a su vida, se percató de que era una persona amable y respetuosa. Después de un año de amistad, el suboficial de tercera de la policía, Percy Niño Romero, logró conquistarla e iniciaron una relación. Teodora estaba perdidamente enamorada y a los pocos meses quedó embarazada, pero al comentarle a Percy, quien se encontraba en Lima visitando a su familia, jamás imaginó que él le daría una fría y desalmada respuesta. Teodora cuenta que Percy le pidió que no tenga a su hija, pero a los meses regresó arrepentido y le pidió perdón. La hija de Teodora nació y ambos se mudaron a Lima a vivir en la casa de los padres de Percy, en Comas. Teodora sentía que estaba construyendo la familia que tanto soñó. Los años pasaron y Teodora quedó nuevamente embarazada, pero esta vez la sorpresiva frialdad de Percy iría más allá y le dijo a Teodora que él no deseaba otra hija. Sin embargo, Teodora siguió con su embarazo hasta que su segunda hija nació. Siempre me decía, tú verás, yo no voy a estar, yo voy a estar de servicio o me iré a jugar pelota el día que vas a dar la luz, yo no voy a estar. Tú verás con quién ir, yo no voy a pagar nada. ¿Nueve meses me dices? Durante nueve meses de mi embarazo. ¿Dónde está ese bebé? Mi hijita falleció. Mi hijita falleció, nació bien. Yo era una niña normal, nació, nos dieron de alta todo y a los doce días después de haber nacido le daba tos. Yo nuevamente regreso al hospital, acompáñenme, no tengo tiempo, sola me fui al hospital. Durante tres meses estuve internada ahí y cada día sabía que tenía reina cardíaca, que tenía el corazón surgirado, que tenía soplo, que tenía dificultades en el corazón. Mi hija falleció un 21 de marzo. Nació en el 2008. Le di un paro. Le di un paro. ¿Tres meses? Tres meses nomás vivió. Pasó todo eso, para mí ha sido pues yo no quería ni comer, me encerraba mi cuarto, ¿no? A los ocho meses de ese mismo año, en septiembre, me entero de que tenía otra relación. Ni siquiera me salía esto de mi hija, ¿no? ¿No te enteraste? ¿No estaba como otra mujer? Porque él cada vez que llegaba a la casa apagaba el celular. No era de la persona que revisaba todo, porque yo ciegamente confiaba en él, ¿no? Y por casualidad lo dejó prendido. Se fue a jugar pelota, insistentemente llaman, 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 llaman. Y ahí es donde yo contesto, ¿no? Será alguna urgencia de su trabajo, ¿qué sería? Y me contesta la chica. ¿Qué te dice? ¿Qué haces tú con el celular de mi novio? ¿Perdón? Sí, estoy llamando al celular de Percy Niño Romero. Él es mi esposo. ¿Qué? Yo soy la novia porque me voy a casar con él. Para mí fue un... ...baldazo de agua fría que yo no sé, me quedé muda. Cuando te enteras que él estaba con otra mujer y que se iba a casar con otra mujer y tocabas de perder a tu hija. Para mí ha sido lo peor, peor. ¿Tú lo amabas? Yo lo amaba, sí. Y me imagino que le dijiste a él... Cuando vino de jugar pelota. ¿Qué le dijiste? Todo el escándalo. Le dije, ¿por qué me haces esto? Mira. Es una amiga, ¿por qué tocas mis cosas? ¿Qué le dijiste? ¿Te acuerdas? Yo me acuerdo que le dije, ¿quién es Licecita? Porque estaba con el nombre de Licecita. ¿Quién es Licecita? Se quedó. ¿Por qué? ¿Por qué me preguntas eso? ¿Por qué tocas mis cosas? No, te estoy preguntando, dime. Pero yo estaba alterada, no podía ni hablar por último porque estaba con el nombre de la garganta. Yo no quiero estar más contigo. ¿Qué te decías? No, me dicen, no, no creas eso. Yo no tengo nada. ¿Qué te pasa? Bueno, pero hasta ahí lo negó. Dijo, no, 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 mentira. No tengo nada, es una mentira. ¿En qué momento? Ya cuando ya en el momento en que tanto le insistía, ¿no? Sí, yo estoy con ella hace tres años. Bueno, pues, ¿qué cree Licecita? Sí, Licecita hoy es la esposa del suboficial de tercera de la policía, Persi Niño Romero. Pero eso en realidad es lo de menos, pues cada quien finalmente elige a la mujer que merece y con la que quiere estar. Lo terrible es que es ella quien cría hoy a la hija de Teodora, una niña de 11 años. Es esta mujer la que junto a su familia apaña a su esposo de semejante crueldad. Pues desde hace ocho meses todos ellos impiden que Teodora pueda estar junto a su hija, pueda verla, pueda abrazarla. Nosotros hemos podido registrar varias evidencias. Por ejemplo, el primer día que acompañamos a Teodora para que intente ver a su hija, pues esta familia llamó al padre. ¿Y qué hizo este policía? En plena hora de servicio apareció uniformado y con dos agentes más de la policía en vehículos de la policía. Es decir, en vehículos del Estado. Y simplemente le dijo, no vas a ver a tu hija. ¿Y por qué? Porque a él no le da la reverenda gana, pues no existe ninguna orden judicial que le impida a la madre ver a su hija. Pero esta historia recién comienza. Regresamos con eso. ¡Nunca más!